Te amé, te puse en primer lugar Si me pedías un riñón te lo iba a dar Te confié toda mi vida Y me culpé por tu partida Traicionaste mi confianza Yo creí que era fuerte nuestra alianza Pero estaba equivocada A vos no te importa nada Y me dejaste tirada Como siempre, abandonada Abandonada Nunca pensé decirte adiós Todas las cosas me recuerdan a vos Y entiendo tu punto de vista Quería que seas lista Y que veas que me equivoqué Pero que lo hiciste vos también Que lo hiciste vos también Vos me hacías también Nunca pensé dejarte ir Nunca pensé que te alejarías de mí Pero ya no hay nada que hacer Más que secar mis lágrimas Y empezar a crecer Empezar a crecer Te extraño tanto Que me duele el corazón Pero verte bien Ya me alivia la depresión Extraño tener a alguien A quien acudir Sin vos me siento sola De infeliz Y espero que algún día Puedas perdonar Todas las cosas que te hice aguantar Reconozco que lo que hice fue un error Y al pasado no volvemos con un perdón Y eso me da dolor Te extraño a mi lado Se suponía que juntas Teníamos que vivir Llegar del trabajo Y quejarnos de lo que pasó ahí Teníamos nuestro futuro planeado Y ahora parece que nunca hemos hablado Y yo te extraño Haces falta a mi lado Aunque hemos cambiado Te puse en primer lugar Si me pedías un riñón te lo iba a dar Te confié toda mi vida Y me culpé por tu partida Traicionaste mi confianza Yo creí que era fuerte nuestra alianza Pero estaba equivocada A vos no te importa nada Y me dejaste tirada Como siempre Abandonada Abandonada Siempre voy a estar para vos No importa la hora, la década o el siglo Nunca te olvides de que te amo de esa manera Y si esto va a terminar Dejo que lo sea a tu manera Y sé que actuamos de una forma estúpida Pero somos muy jóvenes Y podemos aprender de las cosas duras Adiós, adiós Gracias por hacerme crecer Espero que en el futuro podamos hacernos bien